La lluvia me mandas de cinta, yo soy un besito y te puedo cumprir Mi paro en la esquina Hoy me voy a pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar por cristiano Hacerme preguntas por quien yo dolió Si te vas a dejar, no vayas a volver Porque te voy a hacer, de precios con tus buenas Te voy a demostrar, que aún me se ve grave Aunque tienes que querer, de una de mil maneras Si me vas a dejar, procuras olvidar De vuestra intimidad, que hizo lo vivido No vas a comprar, porque no van a entrar De mi forma de querer, grande mi cariño Si me vas a dejar Si me vas a dejar Nada más con tus brazos Pues yo oí que decía que me vives malta Y eso no me gusta, pero yo me amenazé Y eso no me gusta, pero yo me amenazé Lo que había entendido en tu estilo olvidada Las heridas de amor que sufrió en corazón y está en mi vida Me abrió sus traídos, solo podía llegar Toda la experiencia Pero en vivo feliz, me olvidaron de ti Ya no puso por ciencia No fue fácil lograr arrancarte en mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar a mi calucidad Por todo este dolor, no tengo algún riesgo Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar Mi amor se apagó, lo que hay entre tu y yo Es cuestión de llorar Voy a mandarte un papel Es escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo voy a tener y borrado Es por el llanto que lloro Por lo que me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te da Pero el recuerdo que llevas En él Te dolo por ganar Y Yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!